Ponen un poco de huevo y ponen un poco de papa Y se van a bailar como si fuera bachata Hay muchos que están rechapa Son alto gato debajo de la capa Yo conozco bien el mapa Bonos o de fierro, bonos o de lata Bonos de oxidad como el piso de la chata Porque no se la afeitas y ya no se la tapa No se la tapa Hay floggers pelados, emocionados Roqueros elevados, hidrolajados Pimpiancheros, cocoteros, policheros Reggaetoneros, DJ, DJ Báganlo en la disco, báganlo en la raíz Báganlo en la oeste, báganlo en roguén Agitan sus banderas y empezar a mover El tema de las tribus urbanas Cada uno hace lo que le da la gana Algunos se sientan en la palangana Uno busca guitar, otro busca fama Escuchan a The Q, otros a Bandana Unos a Coldplay, otros a Bananaramba Unos a Vichis, otros a Santana Unos a Little Richard y otros a Rihanna Ponen un poco de huevo Y ponen un poco de papa Y se desarman como dulce de banana Esto es una locura Estamos de retro y es una cultura Llamas por la calle juntando basura Para reciclarla y hacer factura La propiedad no tolera más violencia Hasta allá de la ilusión De que los problemas del mundo Que puedan resolver con armas nucleares Tal vez Se haya hablado muy mal de mí en mi vida He tratado por todos los medios De educar adolescentes de más de 18 años Que tratado Que tratado Que tratado Que tratado Que tratado Que tratado Por la mañana yo me levanto No me dan ganas de ir a trabajar Subo a la conmigo y observando Que toda la gente comienza a pasar Por la avenida va circulando El alma obrera de mi ciudad Gente que siempre está trabajando Y su descanso loco va a soñar Después de ocho horas de andar laborando Desesperanza se siente en el hogar Pues con la friega que hay a diario Ya no alcanza pa' progresar Y así han pasado decenas de años Pues en un mundo globalizado La gente pobre no tiene lugar ¡Huevos! 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 Ok Te lo voy a decir No me importa lo que creas de mí Tengo look raro pero es así Soy un mix de raper con hippie Me diviendo hasta el vestir Me viste en la calle y los beats So caprichi Oh no caprichi man Tiro rostro en bici Cuando voy acá con mis compas Dos, tres bandas se sacan de onda Pues no pueden con tanta frescura No comprenden nuestra locura Mejor pa' mí Yo quiero ser como Dalí Pero en chilango versión street Te ríes de mí Así ¡Huevos! 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 Hoy ando de shorts Playera negra y tenis gordos No, no hace calor Traigo mi gorra y lentes todos Eso no está mal. No, no, no. 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 No, no.